¿Qué diablos es esta cosa? Cuando estaba jugando este j***o, Scorpion Rosa salió de la nada y me mató. Es la enfadada consulta que envió un jugador de Sirius Sam a los creadores del título a través de Twitter. Por toda respuesta recibió un Sí, todavía pasa. Y una sonrisa satisfecha. ¿Misterio? No. Más de 2.500 retuits, más de 7.000 likes y un hilo eterno de comentarios y chistes acabaron destapando lo que estaba sucediendo. Ese bicho invencible es el castigo de Croteam en Sirius Sam 3 para los jugadores pirata. La criatura se convierte en su peor pesadilla por no haber pagado por el producto. Los estudios de desarrollo llevan años inventando medidas antipiratería como esta, divertidas y efectivas, originalidad y mala baba contra el que piratea. Lo importante a la hora de luchar contra la piratería no es solo evitarla, sino también concienciar a los jugadores. Los creadores de Skullgirls integraron este extraño mensaje para invitar a la reflexión. Probablemente ni en el estudio saben su significado, pero durante estos años les ha servido como la mejor trampa para cazar piratas. En la misma línea, aunque mucho más explícita, la estrategia de Game Dev Tycoon. Un aviso advertía al jugador del desastre comercial debido a la piratería. Lo que parecía un mensaje de ficción es el reflejo de la realidad. Bohemia Interactive pensó que la mejor forma de controlar a los piratas en la siempre exigente saga de acción Arma era reduciendo sus capacidades en el campo de batalla. La secuela del juego contó con un detector infalible. Los jugadores con versiones pirateadas tenían sin saberlo peor puntería y en ocasiones hasta notaban como el campo de visión se veía borroso. Algo parecido a lo que les ocurría a los jugadores pirata en GTA IV. Con este movimiento de cámara es prácticamente imposible completar misiones. El señor Bellic no estaba borracho en esta ocasión, aunque lo parezca. Mirror's Edge de Electronic Arts complicó aún más los saltos de Fate para los piratas. Cuando nuestro objetivo es hacer parkour entre edificios, lo peor que nos puede pasar es que nuestro personaje se frene instantes antes de saltar. Michael Jackson The Experience castigó a los piratas que quisieron jugarlo en Nintendo DS. En esta plataforma Ubisoft insertó el sonido de las bubucelas, tan populares en el Mundial del 2010. Así era imposible seguir el ritmo. Si hablamos de capar funcionalidades como castigo, uno de los casos más sonados es el de Batman Arkham Asylum. En el juego de Rocksteady la capa de Batman no funcionaba como era debido cuando se instalaba una copia ilegal. En algunas zonas de la aventura usar este accesorio es indispensable. Avanzas por los escenarios de Crisis Warhead, escapas de los enemigos que te persiguen y por fin encuentras un arma pesada con la que hacer justicia. Cuando disparas por primera vez, te llevas la sorpresa. No salen balas, salen gallinas. Sabemos que en The Legend of Zelda este animal puede ser un arma de destrucción masiva, pero en la serie de acción de Crytek el resultado nunca fue el mismo. Remedy Entertainment tiene una forma genial y clara de marcar a los jugadores pirata, tapando el ojo de sus protagonistas con un parche. El jugador que desee avanzar en aventuras como Alan Wake o Quantum Break tendrá que soportar el estigma de este accesorio. The Talos Principal es un juego de puzles. Sus retos pueden costar más o menos a los jugadores, pero existe uno que puede sacar de quicio hasta el más paciente. El juego comienza con normalidad hasta que el jugador es teletransportado a un ascensor del que no puede salir. No hay forma de hacer que el elevador se mueva en ninguna dirección. Y aún hay piratas que preguntan por la solución en Steam. En Spiro 3, el año del dragón de PlayStation, la piratería estaba muy castigada. Nada más comenzar la partida se nos advierte de que estamos ejecutando una copia pirateada y que nos atengamos a lo que pueda pasar. En los siguientes pasos veremos desaparecer objetos, personajes perdidos, jefes invencibles y hasta una cruel forma de borrar la partida. Esta medida también se aplicó en Earthbound. El título pirateado podía llegar a jugarse hasta el enfrentamiento contra el jefe final. Como se suele decir, la venganza se sirve fría. En ese enfrentamiento, la partida se reiniciaba y al intentar cargar de nuevo, no había nada guardado. La peor condena que puede sufrir un jugador en un juego de estrategias es perder a los propios soldados. Red Alert 2 apostó por un sistema de autodestrucción aplicado a partidas con copias piratas. Sacaba de quicio a la comunidad una medida original. Lástima que hasta que se lanzó un parche, a veces también pasaba en copias compradas de forma legal. Todos los seguidores de los Sims saben que los momentos íntimos de nuestros personajes suelen estar ocultos tras una pequeña nube pixelada. Maxis decidió que era buena idea hacer que la nube aumentara progresivamente de tamaño en las versiones pirata de los Sims 4. Al final, es injugable. En The Witcher 2, Assassin of Kings, CD Projekt quiso premiar a los jugadores pirata con una escena de sexo más original. En los primeros compases del juego, Geralt derribia encima con una señora de mayor edad y apariencia menos habitual en su lista de ligues. ¿Qué os han parecido estas medidas antipiratería creadas por los estudios para cazar a los piratas? ¿Conocéis alguna más? Contadnos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, piratear está muy feo. Gracias por estar ahí.